Y seguimos en Portal UNCE y ahora en la nota de la semana vamos a contarte sobre un concurso que ha organizado aquí la universidad. Se llama UNCE Innova 2. Es un concurso que lo que hace es incentivar a los estudiantes de las carreras de la UNCE en sus proyectos de emprendimientos. Y están aquí las ganadoras de este concurso. Ellas son Valeria Tolles. Bienvenida Valeria. Gracias. Y Belén Ibalo. Bienvenida. Vamos a contarle a la gente que las chicas son estudiantes de Ingeniería Agronómica. Son jovencitas, tienen 24 y 26 años y están pasando a cuarto año de la carrera ahora. Vamos a empezar hablando con Valeria, que me gustaría que me cuentes cómo ha sido la previa a este concurso porque ustedes tenían ya un producto en el cual estaban trabajando y ya lo ofrecían a la venta. Contame sobre eso. Sí, nosotros venimos trabajando ya hace dos años como voluntarias en este proyecto. Y las que nos incentivaban fueron nuestras profesoras con la materia de edafología. Y bueno, ahí nos enseñan sobre la materia orgánica, el abono. Y bueno, ellas nos veían que nosotros teníamos entusiasmo. Entonces nos dijo que si podíamos formar parte de un proyecto. Entonces nosotras nos dijo que sí. Un proyecto de voluntariado sobre los abonos orgánicos, en este caso el lombricompost. Y bueno, nosotras nos prendimos en la idea. Y bueno, hace un año atrás hemos ido a Jujuy a presentar el proyecto. Y bueno, este año en el simposio de San Juan. Y ahora en el concurso de UNCE INNOVA también. Bien. Contame Valeria sobre de qué se trata este lombricompost con el que ustedes han empezado. El lombricompost trata de reciclar todo lo que sean residuos vegetales de la Facultad de Agronomía. Y este lombricompost se lo descompone. Se descompone en tres meses. Y después pasa, esa materia semidescompuesta pasa a formar como alimento para las lombrices. Y ese en un mes más o menos ya tenemos el producto que es el abono, el lombricompost. Es un abono que sirve para... Es la feca de la lombriz, para ser más claro. Sí. Y es un abono que sirve para... Es para las plantas, sí, como biofertilizante. Bueno, Belén, ahora comentame vos sobre cómo surge la idea de participar en este concurso UNCE INNOVA. A partir de este lombricompost, de este producto que ustedes estaban ofreciendo ya. Bien. Nosotros ofrecíamos el producto en la Feria de Santiago Diversidad y ahí surgió el contacto para participar del proyecto de UNCE INNOVA. Ahora, la propuesta del concurso es como presentar un producto innovador, ¿no? Y que a la vez sea sustentable, que significa que cuida el medio ambiente, que les brinde la posibilidad a ustedes de un emprendimiento que tenga éxito también. Y la idea innovadora ha sido de que muchos productores que utilizan los abonos orgánicos lo aplican de manera ineficiente. Entonces, nosotros hemos tenido la idea de formularlo en un comprimido, que le llamamos pellets, para que pueda ser dosificado y puedan aplicarlo de manera más eficiente a campo. Bien. ¿Cuál sería el beneficio de un lombricompost, digamos, ya pasado, innovado, digamos, en un pellet? El pellet, para que se entienda, es como una pastillita que se tendría. Ese sería el lombricompost. La idea innovadora sería esa, el lombricompost comprimido en una pastillita. Y tendría como beneficio, primero, que se utiliza menos abonos orgánicos, porque se utiliza solamente donde está la planta ubicada, a la profundidad que se desee y, bueno, en el momento que se requiera. También que mejora los suelos, mejora los suelos en todos sus aspectos físicos, químicos y biológicos. Tiene poder residual, porque además de aportar nutrientes, una vez aplicado ya pasa a formar parte del suelo. Entonces, como aquí en la provincia tenemos suelos que son muy pobres en materia orgánica, pasa a formar parte, reconstruyen los suelos, digamos, entre comillas. Y eso es muy importante. Bien. ¿Y cómo se han sentido cuando se han enterado que han ganado? No podíamos creer. Inesperado, sí. Era inesperado. Sí. ¿Y en qué consiste el premio, chicas del UNSEINOVA? Consiste en cuatro ejes. Se tienen en cuenta el ambiente, la social, la innovación y el equipo emprendedor también. Se tenían en cuenta esos cuatro y, bueno. ¿Y cómo sigue ahora que han ganado, digamos? ¿Cómo entra una etapa de descanso? ¿Después tienen que seguir? Bueno, ahora hay que rendir las materias. Estamos en la etapa de exámenes. Ah, sí. Sí, hay que rendir. Bueno, después vamos a retomar y hay que hacer muchas investigaciones para el tema del pellet. Claro, porque la base de formar un abono de calidad, ya tenemos la experiencia y faltaría investigar más sobre la parte del pellet y hacer pruebas a campo para comparar los rendimientos de las plantas. Bien, o sea que por ahora es como que son hipótesis, digamos, de que el pellet va a funcionar mucho mejor que el lombricompos, así como tierra, digamos, que ustedes lo ofrecían. Bien, entonces ahora entra una etapa de investigación, un desafío, chicas. En eso vamos a invertir el dinero que hemos ganado, sí. Bien. Bueno, ¿y se ven a futuro con un emprendimiento que tenga que ver con esto? Sí, sí, nos gusta mucho y aparte sí. Sí, creo que hay una gran oportunidad porque el tema de los alimentos sanos, la agroecología, es una tendencia y más por la salud de la población, más que nada, es lo que me inclinó a mí a seguir este camino. Y bueno, esa es la oportunidad que veo. Bien, ¿y se imagina quiénes serían sus compradoras, sus posibles compradores después? Hay productores interesados, seguramente. No lo hemos ofrecido todavía los productores, pero sí los clientes, los productores agrícolas, que producen frutas y hortalizas. Después las amas de casas, las huertas escolares o cualquier público en general también. Cualquier persona que quiera llevar a cabo una huerta ecológica en su casa, por ejemplo, podría tener acceso al producto. Es un producto nuevo, la idea innovadora está, pero tenemos que hacer la fase de investigación y pruebas a campo. Bien, bueno chicas, entonces prometedor el producto y para mí también, que me interesa, digamos, esto del cuidado de las plantas y todo. La verdad que espero con ansias esos pellets para probarlos. Bueno chicas, muchas gracias por venir al portal. Gracias a vos. Felicidades y muchos éxitos. Gracias. Seguimos con mucho más Portal UNSA después de este corte.